Un nuevo día que nos regala el Señor. ¡Qué bendición! Así que disfrútelo al máximo. Dice el Señor, yo soy Chequina, el Dios presente. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 11. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Chequina, el Dios presente, la nube de su presencia que lo llena todo. Recordamos que el pueblo de Israel, cuando iba en el desierto, el Señor se manifestó a ellos en medio de una columna de una nube para guiarlos por el camino. Una columna de fuego primero en la noche para protegerlos contra el frío y en el día una nube para protegerlos contra el calor. El Señor se manifestó a ellos guiándolos y conduciéndolos para que no estuvieran desamparados. El Señor, el Chequina, la Chequina, el Dios presente en nuestras vidas, quiere obrar en cada uno de nosotros. Permítale a usted que Él se manifieste en su vida para que usted pueda disfrutar de la gloria del Señor. Es la gloria del Señor la que te cubre, es su presencia que te protege. La morada de Dios está sobre ti y quiere manifestarse a tu vida y a tu familia. En medio de cualquier situación, Él está ahí protegiéndonos y rodeándonos. Chequina, nuestro Señor, nuestro Dios presente que nos cuida de día y de noche, su gloria poderosa que reposa sobre tu vida. Así que vamos a orar, levanta tus manos al cielo y deje que la Chequina, la gloria del Eterno, repose en usted. Gracias, Chequina, gracias, Señor, glorioso presencia divina de Dios. Hoy te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y tu gloria y tu presencia está en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, esposo, esposa, mamá, hermanos, tías, tíos, toda la familia, Señor. Tu gloriosa presencia cubriéndonos, Señor. Tu presencia soberana. Gracias, Espíritu de Dios, te damos en esta hora. Dejamos en tus manos este fin de semana. Amén. Muchas bendiciones. Un feliz sábado.